La reina máxima retoma su agenda oficial en Rotterdam y llega a su primera cita luego de las vacaciones de verano vestida en tonos crudos. Un look de inspiración minimalista al que ha querido darle un aire diferente y más original que refleje a la perfección su característica estética alegre y siempre glamurosa. La reina de los Países Bajos continúa con sus visitas solidarias y sus gestiones de trabajo sin abandonar el estilo que siempre la acompaña con cada uno de sus atuendos. En esta ocasión para su visita a un centro comunitario creado especialmente para personas mayores, Máxima optó por un total look blanco, recobró su estilo monocromático por el que se caracterizó durante la pandemia y para el posado oficial de verano. Una vez más, Máxima ha reafirmado su idilio con la moda asequible española y ha recuperado de su armario un top de Zara al que le da una nueva vida. Gracias a los complementos, la blusa, un diseño fluido confeccionado en un tejido muy sofisticado y cómodo, cuenta con patrón sin mangas, cuello elevado y detalles fruncidos en los hombros. Además pertenece a la colección Primavera de la marca que combinó con unos pantalones de talle alto y bota ancha en el mismo color. Para aportarle ese toque novedoso, ha recurrido a uno de sus trucos de moda preferidos, jugar con los accesorios. En este caso, ha llevado sobre el pecho un gran broche dorado en forma de rombo decorado con perlas a juego con un par de pendientes en clave XL. Además, ha potenciado su silueta llevando un fino cinturón en dorado. Durante su visita, la esposa del rey Guillermo Alejandro estuvo conversando con los directores y el personal encargado del lugar que busca sacar a las personas de la tercera edad de su aislamiento y combatir la soledad. Luego de hablar de los objetivos de la iniciativa y de la cooperación que reciben de las personas del barrio, Máxima de Holanda también habló con ancianos y voluntarios de sus experiencias con el centro comunitario. Mientras se tomaba un café caliente, escuchó con atención cómo se benefician del programa y las actividades en las que participan para recrear su día a día. Poniendo en práctica sus dotes culinarios, la reina quiso poner su toque en la preparación de una de las especialidades de la casa, las empanadas, poniéndole la mantequilla antes de ser horneadas. Y es que siempre que acude a alguna cocina en sus visitas oficiales, aprovecha para degustar o ayudar a cocinar la receta del día, algo que la relaja y le divierte mucho, como ella misma lo ha dicho. Y entre las reuniones con las directoras y encuentros con los participantes del proyecto, transcurrió una jornada más, donde Máxima con su sonrisa y espontaneidad, se gana el cariño de la gente que maravillosamente representa como reina consorte de los holandeses. La nuera de la princesa Beatriz inició sus labores con la conferencia semanal con su personal y el rey en el Palacio Nordeinde. Su lugar de trabajo habitual, y lentamente es su horario, se ha ido ocupando con el transcurso de los días. Quédate con Hola TV.